Hola a todos Speedcubers, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión a fondo de estos dos 4x4 que nos han llegado estos son los últimos modelos 4x4 de Moju, uno es magnético, el otro no es magnético, así que vamos a ver que tal son Ya de por si la caja es bien pequeña, el cubo mide 60 milímetros, así que es un cubo mini equivalente tal vez a un Thunderbird Club de 4x4 de 60 milímetros, vamos a ver que tal son, primero vamos a ver el que no es magnético verán que este cubo yo lo estaba esperando bastante tiempo así que tengo altas las expectativas de este producto, ahí verán que la caja es bien pequeña pero viene con sus accesorios bien medidos y también el cubo bien medido ahí, así que está muy apretado vamos a sacarlo y vamos a ver, es un Half-Bright esto, los colores son Half-Bright, ya podemos ver ya de acá ahora si, antes de ver como gira el cubo vamos a ver con los accesorios con los que viene viene solamente con las tarjetas, su manual las tarjetas de presentación de mollo y con el destornillador ahora si vamos por el cubo, no pesa nada, eso es lo que veo por ahora, que pesa muy poco para ser un 4x4 cabe aclarar que este producto también lo tenemos en stickerless, esto es en fondo negro así que solamente lo tenemos en las dos versiones, en negro y stickerless bien, el cubo sin imanes gira muy seco, ahorita no, al parecer no ha venido con lubricante y está muy apretado por lo que veo también, así que el corte de esquinas no es tan bueno pero yo creo que puede mejorar con el uso el tamaño del cubo es bien cómodo seguramente para hacer las paridades también es bien cómodo este cubo va a ser difícil de que le deshaga pop, porque está muy apretado como les digo ahorita y tiene un buen giro para estar apretado las piezas internas son primary, ahí pueden verlo, las piezas internas son primary el color de plástico es negro y vamos a ver que tal es el corte de esquinas el corte de esquinas externo, no de las capas externas yo creo que aquí no va a cortar, ahora si lo ponemos un poquito más a este lado, ahí corta con un poco de sufrimiento pero si corta tiene un corte de esquinas decente para hacer un 4x4 ahora vamos a ver que tal gira en las capas del medio en la misma posición no gira en la capa del medio, ahí como podrán darse cuenta si lo ponemos un poquito más a este lado, si corta así que a este cubo no hay que exigirle tanto de todas maneras no les va a salir pop si es que ustedes lo forzan no les sale pop pero de todas maneras es necesario que lo hagan preciso para que pueda cortar esquinas y no tengan problema con el giro así como ya sabrán, este cubo es muy bueno pero puede ser mucho mejor si ustedes lo desajustan un poco tal vez y lo lubrican porque de fábrica viene un poco seco y ahora toca la versión magnética de este cubo también así que vamos a ver que tal es la caja es del mismo tamaño que el que no tiene imanes la única diferencia es desde que las letras son de color azul y en el que no es magnético son de color roja pero vamos a ver que tal es esta versión le hemos sacado en stickerless también hay en fondo negro si ustedes lo desean en los accesorios viene exactamente lo mismo pero vamos a ver si vienen los imanes de repuesto si vienen imanes de repuesto aquí y su destornillador las mismas tarjetas que vienen en el otro cubo su manual y su destornillador vamos a ver el cubo, el cubo pesa un poco más debe estar gracias a los imanes bien, el cubo es bastante impresionante viene también apretado bien tensionado gira bien en las capas externas y en las capas internas así que me parece que este es un excelente cubo también los colores han cambiado un poco ahora están tomando un poco los colores de YJ al parecer así que es un excelente cubo los colores son full bright así que se van a poder diferenciar bastante había problemas a veces de que el naranja se parecía mucho al rojo creo que eso era en el Yuxing pero este no tiene ese problema el giro no viene tan seco como en la versión sin imanes pero de todas maneras también viene un poco seco así que les recomiendo que lo lubricen apenas lo saquen de su bolsa y de su caja también que lo desajusten un poquito un poquito nada más tal vez una media vuelta disculpen, media vuelta pero el cubo salido de caja es muy genial tiene unos pequeños traes pero yo creo que tiene un corte un poco superior que el que no tiene imanes vamos a ver que tal es su corte ahí no tiene corte porque está en 45 grados si lo ponemos un poquito menos si corta así que un poquito menos de 45 grados llega a cortar las capas internas vamos a ver que tal giran igual menos de 45 grados no corta pero si lo ponemos un poquito menos si corta así que por el corte de esquinas no van a tener problemas pero como les digo desajusten un poco para que puedan aprovechar más el corte de esquinas no les va a salir pop porque este cubo ahorita está demasiado apretado vamos a ver que tal puedo hacer una paridad casi sin traves ya que el tamaño también es un poco pequeño y favorece a los cubos grandes cuando un cubo es a partir del 4x4 es tal vez un poco recomendable que sea pequeño en algunas ocasiones pequeño y hay algunas personas que prefieren que el cubo sea un poco grande si, gira excelente bien, me parece que los imanes en las capas internas son más fuertes que las capas externas eso creo que siempre es así pero de todas maneras tenemos que fijarnos en eso los imanes de las capas internas son fuertes y los de las capas externas un poquito más débiles eso hace que que sea más rápido el cubo recordemos que este es sin imanes y este es con imanes en los dos cubos hay las dos versiones sin imanes hay en stickerless y en negro y con imanes también hay en stickerless y en negro solo es para que vean cuáles eran las versiones que teníamos bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy les estaré dejando un par de videos por aquí si les ha gustado el video denle like suscríbanse compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video hasta luego un saludo 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 un saludo